¡Suscríbete al canal! 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 casa que está en pleno centro. Sí, claro, en el centro del campo, ¿no? En el culo del mundo. El mundo tiene culo. ¿Y cómo se lo limpia? Adri, no he escuchado nada, ¿eh? Por cierto, me encanta mi habitación. ¿Ah, sí? Es súper espaciosa, la cama un poco dura como a mí me gusta. El lavabo al lado de la cama y se va a dar por un cristal. Ah, ¿y tú no estás segura que no te has metido en el baño? Más. Cámbiate de habitación, ¿eh? Jo, este año solo nos han dejado 90 minutos para el examen. El año pasado nos dejaron una hora y media. Voy a quejarme al director. ¿Cómo está el tío ese? Algún día será mío. Es perfecto. Sé que estás pillada por él, pero si piensas que algún día será tuyo, te equivocas. Cuando quieras decidimos quién solo queda. Venga, piedra, papel o tijera. Jo, siempre me ganas. ¿Será porque siempre sacas tijera? Repetimos. Venga, otra vez. ¿Quiedra, papel o tijera? ¿Lo ves? Si es que eres tonta. El guapo va para mí. Ay, sufrí el cinco, ¿eh? ¿Cinco? Del cuatro, del tres, del dos, del uno. Perdona, dos cafés con leche, por favor. ¿Y tú dónde eres, Rosita? Yo, de mi pueblo. Es tu primer año en la academia, ¿no? Sí, sí, es mi primer año, ¿eh? ¿Qué le iba a decir, eh? De no conocernos de nada, vivir juntos, como una pareja. ¿Una pareja? No, no somos pareja, ¿eh? No, hombre, era un decir solamente. Pues déjalo decirles que me asusta. Yo quiero llegar bien a matrimonio. Qué chica oscurita, ¿no, hombre? Así soy yo. Por cierto, me voy que llego tarde por mis hijos a la portería. Chao. ¿Hijo? Bueno, decía que era virgen. Qué chica más rara. ¿Cuándo seremos una familia normal? Decidme, ¿cuándo? ¿Eh? ¡Colobras! ¡Colobras! Bueno, pues yo soy vuestro profesor de Educación Física. Hoy nos quedaremos en el aula, por ser el primer día, pero mañana traeros el chándal, zapatillas y otra vida, porque odiaréis la que tenéis por mi culpa. La fama cuesta, y aquí es cuando vais a empezar a apagarlo con su duda. Siempre quise decir esa frase. Yo no puedo hacer gimnasia. ¿Por qué? Me pasa si es un pequeño bulto. Ah, bueno, déjalo, aprobada. Tú ya has hecho mucho ejercicio. Y ahora podéis marcharos, venga. ¡Venga! 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 Rosita, qué día más duro he tenido hoy, ¿eh? Es un asco esto de ser el profesor de Educación Física. Todo el día corriendo de un lado a otro. Pero si tu alumna estaba durante tu obra en el vasito. Es que yo tampoco tenía ganas de dar clases, y al final me los quité rápido del medio. ¡Uy! ¡Qué frío! Tengo dos pies con el lado y las manos. Y he visto a estos pingüinos en el pasillo. ¿Y qué te ha dicho el pingüino? ¿Qué haces tú por aquí? ¿Qué te he dicho que haces? Oye, ¿no sabes hablar? Maldito pingüino de Madagascar. Porque eres de Madagascar, ¿no? Al final no me dios de dónde era. Maldito pingüino. Oye, ¿qué tal tu clase hoy? ¿Cuál? Te recuerdo que eres profesora, ¿eh? Ah, sí, mi clase. Ha estado bien. Me he quedado así a nuna, pero ha estado bien. Ah, ¿y a quién le has dado clases? A nadie, pero me pagan por darla. Hoy, como en la segunda clase, ya había dado clases críticas. Muy bien. Qué suerte. A mí es que siempre me quedo sola. Dime. Nunca me hacen caso, si es que... Me te voy a hacer caso. Si es que nadie me hace caso. Si es un fantasma. Ah, pues no. Hoy. Bueno, chicos. Pues hoy, como es el segundo día, sí que vamos a hacer educación física. Ya veo que no traéis ninguno chándal, pero igualmente lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a empezar con el calentamiento, ¿vale? Música. Acá está. Acá está. Acá está.